Venga, vamos a jugar... Vamos a jugar en cuadrado, chavales, vea, va. Yo con Clash esto sabes cómo va a acabar, ¿verdad? Y encima con la Super Shorty, tú. Esto va a acabar bonito, fíjate. Vale, escúchame, aquí podemos jugar agresivo. Encima nos ha puesto los castle y todo en las ventanas. Nos lo ha puesto mal, pero bueno, faltaría aquí una. Vale. ¿Hay un drone ahí? ¿Lo puedes romper? Vale, ya no le pego un golpecito. Mira, van a abrir el castle ya. Vale, voy a acercarme, ¿vale? Está aquí la... ¡No! Esto muerto. ¡Piño te...! No, te ha muerto, Pablo. No, no. No, no. Me ha ganado a ti. Vale, esto muerto. Hostia, detrás, detrás, detrás. ¡Melo! Detrás, detrás, ya. Muerto, 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 muerto. El de atrás muerto, vale. Obvio que sí, no estás. Otro... Tranquilidad, tranquilidad, por obra. Tranquilidad. No puedo ser tranquilo, Pablo, no pucho. Hostia, tranquilidad. Vamos a tranquilizarnos un poquito. No sabía que me podían matar desde ahí, bro. What the fuck, hermano. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Vale. Vamos a aguantar. Estaba al fondo, estaba en ciber. A ver si hay alguien por ahí. Vale, gente, yo estoy constipado. Tengo los hitos japoneses, por eso, ¿vale? Si veis que editamente no escucho una mierda, que voy jugando con primera vez. Vale, perfecto. Abre esta ventana. Rápido, rápido. Ábrela. Vale, tenemos... Vale, los tenemos arriba. Se han subido arriba los pushies. Arriba. Ay, que me cae yo para trampillas. Uf, me ha brinqueado. Vale. ¡Wala! Están arriba los pushies. ¡No bajan, bro! No, no se van a... No van a bajar. Oye, espérate, escóltame, que tengo que subir. Como tener un niño tontito. Vale, está arriba el todo. Ok. Estás detrás mío, dime cuándo estés detrás mío. Es que literalmente te podría descargar a los dos, bro. ¿Vale? ¡Bro! ¡Escúchame! Estás detrás mío. No, estoy cuadrado. ¡Mira, mira, mira! Lo tienes a la derecha. Esa es. Y el último aquí arriba, conmigo. Último. No sé dónde está. Vale. Vente, vente, le salimos. Vente para acá, le salimos para aquí. Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto. Esa es, qué buena. No pasa nada. Voy a ir más a ti, ¿todés? A ver, si el Clash está poco, puedes hacer mucho más que dar info y... ¿Usted sabe lo que quería hacer? Que me asomase y claro, que le pegue una bala de esas que vaya por ahí lo mato. Pero me ha piquéado por otro lado. Una bala que vaya por ahí, ¿sabes? Sí. Una bala por ahí perdí. Vale, perfecto. Vamos a taquillas. Que se juegue de puta madre con Clash. Año de libertad, vale. Bueno, a ver, taquillas también cosnú, ¿eh? Sala abierta. Sí, sí, abierta, abierta. Pero no vamos a ir a sala abierta porque encima ni tú ni han votado. Así que la verdad que... Yo he votado a taquillas, la verdad. Vale, perfecto. Pero para qué quiere decir a taquillas, tío. A ver, que también está guay. A ver, tampoco... Le digo, vamos a... Escúcheme. Todas posiciones. No me gusta la Super Shorty, ¿eh? He dudado... Pero, bro... Madre mía, tío. Vale, pues escuchen. Nos vamos a quedar en server, ¿vale? Vale, sí, sí. Vamos a jugar en server. Tío, pues me iba a poner la SMG, pero yo digo, hay que darle el juego a esto, bro. Esto se hace con la Super Shorty, tío. Es que la escopeta... Uf, la escopeta es mierda. Es mucha escopeta, tío. No, no, no. La escopeta es un poco... Cruño, ¿eh? Sí. Esto... Si tienes escopeta, puedes ir a la rotación para meter directamente, ¿eh? Para que tú puedas pasar con el escudo abierto, ¿vale? Ah, vale, vale. ¡Ost! Que se mata. Me he quitado un poco de vida, la verdad. Falta 10 segundos. Mi puta droga ahí. ¿Y lo que, tío? Vale, ¿esto paso? Paso ya, ¿no? No paso, no. Bro, es que literalmente la clasco. El escudo opuesto es LeBron James. No, no, no. Es enorme, sí, sí. Mide 2 metros 20. Eso sí, cómo abre la escopeta. La escopeta es de locos, ¿eh? Abre muchísimo, tío. Ya estoy por aquí. Yo que tú me ponía ya... Perfecto, tranquilo. ¡El que venga, pum! ¡Un paello, eh! A ser posible. Vale, te hemos salido un este de lesión, me gusta. Muévete un piquín a la derecha. Pero bueno, tranquilízate, coño. No creo ni que... ¡Eh, galaje! Media vuelta. ¡Cogemos chiringuitos! ¡Miu! Por lo que no te vayas te va a dar gusto, vaya ahí. Ahora vamos a pulsar aquí todo, ya verás. Vale. Ojo, ojo esto, ¿eh? Ojo, Pilar. Voy a avanzar un poco para coger... El conocimiento. Hola, está bombazo arriba. Vale, diría que aquí no hay nadie, ¿eh? Se han pegado un invento bastante guapo. Vale. Vale, sí. Se va a comisión con el enemigo, yo creo. Sí, se ha pegado... Se ha pegado un invento. Vuelta pa' hacer, pero venga. Vos trae pa' allá, gente. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. A la siguiente. Cogemos chiringuitos. Ah, ya. Vale. Ojo túnel, ¿eh? Por Dios y por la Virgen y yo no la lian tú. Venga, túnel. Voy a subir para... Voy a ver cómo está el temario por aquí. Vale. Está esto chapado, bro. Ah, pues aguanta entonces. Pfff, qué pereza, bro. Lo voy a abrir, ¿eh? Me suena la polla. Venga, tío, tío. Hemos dicho que jugamos juntos. Jugamos juntos hasta la muerte. Vale. Estoy recargando. Espero que no me peguen ahora. Vale. Cierra tuya, más o menos. Aquí no hay nadie. Aguanta, aguanta. Escucho algo. No sé dónde porque tengo... No, no, no. Aquí no hay nadie. ¿Quiere que vencimos para la cocina? No, no. Mira, hay uno en... En archivo, ¿no? No. En la otra pared de archivo. O sea, lo que te digo. En open area, pero en la habitación. Escúchame, voy a avanzar. Vale. Vamos a morir, ¿no? Lo sabes, ¿no? Tico, tico, cierra tuya. Haría un wall-bon aquí. Y te lo cargas. Pues no. No hay ni puta mierda ahí. Vale. Marmol. Justo en el pincito. Espero que a mi derecha no haya nadie. Melo justo en escaleras. Y otro aquí en rotación. Vale, lo he visto, lo he visto. Delante mío. Te piqueo. Aguanta, aguanta. Otro al fondo. Al fondo derecha. Oh, me he tocado, ¿vale? Vale. Vale, saca a mi compil. No, es otro, ¿eh? ¿Vale? Qué buena, vaya aguanta. Oye, hostia, le ha pegado. ¡Haz el rollis! Mi compañero rollis es Jesús. La verdad. No, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Se ha hecho hoy un triple kill. No, soy bien. Sí, este pobre. Es que perdonta. No sabe ni por dónde está el pobre. No sabe ni qué juego estás jugando, tú. No, no, no. Estás jugando a Hello Kitty Online, tú. Yo estoy igual, ¿eh? Yo he escuchado un Maverick, pero a saber dónde. ¿Sabes? No, la verdad que, Melo, en la anterior partida, gente, yo he matado. Utilizando un guamá y detrás de la clase. Y aquí, Melo, bueno, es la persona que está detrás mío y lleva un equipo. A ver, Pablo, me he cagado una persona en la primera ronda que estaba también por ahí. Que por cierto, me dan bien, ¿eh? Soy Jesucristo, la verdad. No, no, si cada vez me pasas ahí unas cosas, digo, este va a ser inventado, tú. Va a ser el próximo Einstein. Va a ser el próximo A.O. El próximo Khrichov. ¿Sabes quién es Khrichov? Eh, no, la que no. Uno que inventó por ahí, dame el cuento eléctrico, no sé qué. ¿Ah, sí? Eso es verdad, güey. No, no, es verdad, es verdad. Lo estoy dando en el troteño, fuera bromas. Pero un tonto de eso, yo que sí. Me da por inventar cosas y meter matemáticas en electricidad, la verdad. ¿Tú me crees? ¿Qué te lo merezco, eh? ¡Sinvergüenza! Vale. La verdad es que estoy utilizando a Econ Super muy bien, exacto, digo. Vamos a... Vamos a... ¿Refruzca todo esto conmigo, puesta? Vale. Vale. Voy para llamar a Vete, claro. Luego te sientes muy yo, ¿no? Nada más que nos ha gustado tú. Vale. Perfecto. Sí, yo te he dicho, vale, chico. Yo con el morir en el intento, yo encantado, tío. Voy a jugar incluso agresivo, ¿eh? Ah, sí. Yo era jugando pasivo. Literalmente... Mira, hay un draw. Literalmente me voy a jugar así. Un atacante ha encontrado una bomba. Sí, sí, sí. Me cae un poquito. ¿Cuándo? ¡Guau! ¡Es verdad! Bueno, pero... ¿Sabes qué va a pasar, no? Te abro, te abro, te abro, te abro. Nos van a tirar una peña y estamos muertos. Mira, uno ya ahí subido. Lo matas del tiré. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso ha lanzado! ¡Otro aquí! Pin 5. Justo pin 5. Lo que pasa es que no te está pequeando, no te está pequeando. ¡Eh, piña! ¿Piña? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahí va! Bueno, oye, pues... ¿Vale? Bien, perfecto. Es en la esquina, ¿verdad? Pues si arriba hacen, nueva pelarriba. Bueno. ¿El tío quién se cree, tío? Yo soy tonto, algo. Silencio ahora. Pues prende. Silencio. A ver si me tira piña o no. ¿Cómo me tira el piña? ¡El piña! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tira el criado. Tira otra tuya, ¿vale? ¡Aventa, aguanta! Es que, bro, hay que recoger el chiquito. Vas a salir volando tú, tío. Me tienes que recoger tus pedazos de la pared. Vale, espera. Vale, está haciendo el rappel. Es que me están intentando pillar el ángulo arriba. Sí, 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 sí. Porque siga buscando, siga. Vale. Vale, se han ido para arriba del todo. Vale, sí. Está arriba, cuadrado, ¿eh? Yo me sigo quedando aquí. ¡Eh! ¡No os tienes miedo, eh! Se van por otro lado, tú. Se van a ir... Eh, vamos a recoger el chiringuito. Hazme caso. Vamos para la puerta de Bolivia y ves. Que van a estar ahí. En las escaleras de cuadrado van a estar. Ojo, porque pueden estar de abajo. Diría que no. Chiquito. A ver, coge las escaleras, ¿eh? Me voy a abrir un poquito. Vale. No da nada. No creo que está aquí a la derecha. Me ha pegado tres disparos, bro. Y son los tres disparos mejores de su puta vida, tío. Me han jodido todo el escudo. Ya, ya. Me ha habido un culo, la bro. Me ha habido justo la boquita, tú. Sí, sí. ¡Guapo! Tira la boca, si quieres acuadar, ¿eh? Sí, para arriba. No, es que yo creo que van a estar en ascensor, tío. Yo creo, tío. Escopete y nos tiramos para el campo. Ah, no, sí, vete, vete. No, pero si mi compañero, Willis, es Jesús, la verdad. No, es Jesucristo, no. Por cierto, escúcheme, vaya hostia, le ha pegado a Sofía, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, ojalá, digo, te palo una somuela para que me lo llevo al tamiento. Uy, tío, vaya hostia, loco. Esa esmaya, yo he visto como el cuerpo se ha llevado para atrás. Es que lo peor que se ha puesto a recargar ahí delante y todo. Digo, este tío es inútil, ¿sabes? Sí, sí, joder. Pues muchas gracias, la verdad. Vale, escúcheme, ¿nos pegamos un ruiseo o qué? Sí, venga, va. Venga, va. A pillar una... No, en verdad. Escúcheme, ¿nos pillamos una escopeta? Buah, yo me voy a poner la escopeta esta de Illusion, que es una putísima mierda. Hazte caso. Debra. Uf. Sí, sí, sí. Pues venga, te acompaño, entonces. Sí, sí, sí. Buah, y encima con Jim, guah. Escúcheme, como vayan abajo, taquillas, Melo, vamos a reusear túnel, que ojalá recemos a Jesucristo para que no haya nadie en servers. Grandes, eh. Y nos metemos en punto con una candela y literalmente no nos sacan ni dos. Vale, yo literalmente, de lo que has dicho, no me enteré a nada. No, fuera broma. Que si van abajo, taquillas, pues seamos túnel. Hay que rozar... Yo literalmente tengo la cabeza dando puesta. Hay que rozar para que no haya nadie en server, si no, nos jode. Vale, vale, vale. O sea, que cambiamos a Callejón, ¿no? Sí, espérate, espérate. Hay que ver el temario. Bueno, habría que ir a relojería, creo. No sé ni lo que estoy diciendo. ¿Relojería? ¿Joyería? ¿Joyería, joyería? Vale, perfecto. Vale, pues nos vamos para el otro este. Joyería, guau, como me sé los respawn y todo, tú. Vale, perfecto. ¿Se has dicho relojería, perro? ¿Cómo ya? ¿Cómo he hecho respawn? Sala abierta, relojería. Escúchame, que relojería es lo mismo que joyería, coño. Si no, no, igualito, vaya. Diría que hay un Jager ahí, eh. Fua, no os van a joder, tío. No os van a joder. Tío, ¿por qué tengo yo el puto Seda, tío? No sé, tío, pero han puesto Jager en punto y todo, tío. Joder, tío. Sé que no sé, está haciendo Mysterious Night VDS, tío. Seguro, hijo de merda, tío. Tío, vaya fracasado, tío. Vale, tío, tío, tío. Damos un segundo, quiero ver si me rué el drone. No, pero me lo que hace, para Dios. ¡Eh, uno, 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 sigue! Ah, no, me hace a mí. Vale, tira, tira, tira el candela pa' punto, rápido, ya. Hay un, una de esas que vas a tener que tirar dos. ¡Rápido, dámelo! No, por Dios. Me cago en... Vale, me ha matado, porque ha matado uno. Ah, bueno, se va, eso también le va a decir que no pa' lo quito. ¡No! ¡Oh! Me lo hacía, gente. Mira el rolli, como va cazando todo el romero. No se han jodido, macho. ¿Van? Corey Jesús, eh. Te imaginas que es el auténtico Corey. No sé, yo estoy mirando aquí al rolli, que estaba... El tío va a empezar desde arriba a limpiar, tú. Todo va a pagar la política. Sí, no. Ojo. Ojo. Vale, tiene un... Creo que se me... ¡Las lo tiene, eh! ¡Ay, Dios santo, Dios mío! Madre de Dios, Corey, por Dios. Fíjate lo que digo, yo creo que se la hacen, eh. Tiene uno detrás de bomba. Yo creo que le van a piquear... Mira ese castle, ese castle. Se va a llevar... Bueno, de casa se va a llevar... Se va a llevar a la pique, efectivamente. Bueno, el... Sí, sí, sí. Vamos a ganar esta partida sin yo matar a nadie, tío. Estaría muy bien, la verdad. A ver, no pasa nada porque eres un escudo. Sí, no, no. Está de locos. Vale. Le va a hacer un fast pick el otro. Se va a cometer el baiteo. No, no, creo que es Corey. Corey de MVP. Corey es Jesús, la verdad. Jesús, sí. Ojo. Vale, no hay netificando. ¡Ay! Ahí ha roto carne, eh. Ahí ha roto carne, sí. Sí, se ha roto. Lo deja injuring, inclusive, eh. Uh, inclusive. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Tiro de arriba. ¡Qué des... ¡Ay! Se complica. Pero qué hace, pero qué hace. ¡Qué pena, eh! Era bien, buen intento, igualmente. Este castle, ¿quién se cree, tío? Literalmente. Buah, es bolo, tío. Es bolo. Es bolo. Es bolo, tío. Vale, pues muy bien en el ruseo, la verdad. Sí, ha salido bien. Pensándose que había alguien en la yo, en plan, vale, tío. Es que estaba chillando tu personaje o mi personaje. Y yo, vale, aquí hay alguien. Y era mi personaje y estaba chillando. No sé por qué estaba chillando. Sí, sí, sí. ¿Qué coño me cojo, tío? Yo me voy a pillar una malo. Es una copeta, que es lo más... No, no, no. Vamos a cerrar ya esto, porque si no el vídeo dura 45 minutos. Esa es. Buena vez, tampoco llevamos tanto, llevamos 15. Llevamos 15, está bien. Está bien. Toda la gente luego ve los primeros cinco, ¿sabes? Claro, es que eso es así, ¿sabes? Pero eso es cierto. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, yo ahora mismo tengo media de siete minutos, ocho minutos de media visualización. Me pongo a pensar, tío, ¿para qué coño hago el vídeo tan largo? Si la gente ve la mitad, ¿sabes? Claro, pero es que si haces vídeos cortos, te verían menos. La gente lo ve menos todavía. Exactamente, exactamente. Pero es porque hace una media, entonces pues media de visualización, siete, ocho minutos. De hecho, vamos a hacer una prueba. Ahora mismo todo el mundo que nos esté escuchando, que será probablemente muy poca gente, que en los comentarios ponga pito. No, a ver, pito no es que se lo va a censurar YouTube, imbécil. ¿Qué dices? No, es pito. ¿En serio? Yo qué sé, que ponga lo que sea, tío. Que ponga gamusino, gente, gamusino. Ahora mismo, la gente que ha llegado al minuto 15 del vídeo, que ponga gamusino en los comentarios. Bueno, al minuto 15, entre que cortas y tal, a lo mejor se queda en 13 o 14. Vale, voy a cortar los primeros dos segundos y los últimos tres. Ay, Dios mío. Venga. Vale, perfecto, va. Van a estar jugando a risión cuadrado 100%. Esta gente al final se suena envidiosa, ¿sabes? No se... Fíjate en lo que te digo. Sí, sí, sí. Casi vemos lo típico, ¿no? No, el paulete muriendo de Funky. A ver, te gusta claro que no hayas muerto al Funky. Bro, ¿por qué hago una holografía, tío? ¿Está abierta la puerta o...? Vaya, escúchame, Melo. Y si nos metemos por claro, ¿ya? ¿No hacemos las 13 y 14? Pues espérate, porque tengo que subir. Nah, espérate, espérate. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No, pero ahí... Bro, es que vaya... Vaya cerdo, el loco. Ahí va, en sí, sí, todo, tío. No, no, es que quieren que hay todo, tú. Madre mía. Vale, eh... No, si quieren, van a querer perder. Hay uno en pin 5, literalmente. Hay uno en pin 5, literalmente. Voy, voy. Muerto. Ah, muerto el principio. Sí, es que es muy bueno. Porque tenemos el amigo Cory, que es Dios. Cory es Jesucristo ahora. Vale, en closet no hay nadie. Vamos a enterrar de uno. ¿Se puede seguir tirando desde aquí, Pablo? Sí. Vas a tener uno en esas escaleras. No hay nadie aquí. No hay nadie, Pablo. Ah. Sí, Jesús. ¡Vamos! Era Spiderman No Way Home 2. Mira esto. ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! Un poco más y te matas. Buenas. Buenas. Ya te digo, me reviento contra el otro lado. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de gameplay! ¡Sigamos si no lo comentario! ¡Ja, ja, ja! Muy buena, muy buena. Grande, Pablo Sáenz. Esa que le tope. ¡Qué buena! Al final, mira, una aquí. ¡Free! Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! Y ya está.